Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, mamia y la dieta faos, contentos de amargar, valores y duplé. ¿No crees que con tus monos azules de la barraca y nuestras camisas azules se podría hacer una España mejor? Estaban destinados a encontrarse, sin duda. Quedar con un amigo para hablar no es pecado, mamá. Pero puede parecerlo. Y si el amigo es así como él, mucho peor. A veces una pluma puede hacer más daño que una mala. Sí, justo a eso me refiero. Si el tango es el baile más sensual de todos, el tango es sexo. Es pecado sentir todo esto. Por supuesto, ni lo dudes. Derechito al infierno. Hubiera aceptado morir por martirio a cambio de un beso. Y cuando mueve sus manos es como si volara una paloma. Es el poeta de España. Hoy vamos a probar eso que te prometí. Son polvos de cocaína. Me las ha traído una actriz de la compañía. No sé quién es ese traborto, pero me gusta. José, por Dios, que todo el mundo sabe que es un rojo y maricón. ¡Que no es tan rojo! Tuve ganas de dibujarlo, pero no había suficientes lápices azules en toda la ciudad para pintarlo. Anda, vístete. No vaya a venir visita y te coja travestido. Como de pequeño, ¿eh? Que te gustaba tanto ir de arriba abajo por el pasillo con mis tacones. Compones o ritos. Es valiente, vertical, seguro, de sí mismo. Y muy guapo. Y que lo digas, tú también lo piensas, ¿verdad? Dicen que es uno de los hombres más atractivos de España. El señorito Nadie sabe ni se explica Si es muy macho o es maricón Para amar es indistible El señorito Pilar me ha salido una marimacho Y tú, tan delicado Pues si está tan confuso ese chico, mételo en falange Si total le da igual Tampoco es que le dé lo mismo A veces lo que uno siente es que habría que darte unos buenos azotes Mejor una niña La llamaríamos alma primo de Rivera de García Lorca En casa están todos muy preocupados Unos me dicen que me vaya Otros me dicen que me quede pero que me esconda Huye, Federico Estos campos se van a llenar de sangre Falange española tiene sentido revolucionario Pero una revolución decente Sin agitación social ni masas desatadas No nos detengamos ante la violencia A los candados late el corazón Federico García Lorca ha participado en mítines Homenajes y reuniones políticas de los rojos Yo soy la libertad porque el amor lo quiso Os doy mi sangre que es vuestra sangre y la sangre de todos ¿Tuvieron encuentros sodomitas? Protesto señoría, no pienso responder a esa pregunta Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Más de la vida y estafados Contentos de amargar Valores y duplenes Pero que el siglo XX Es un despliegue de maldad Insolente Ya no hay quien lo niegue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!